Quedó pendiente una boda Quedó mérito, viste hermosa Estaban comprometidos, estaban comprometidos Omerichacho Mendoza Estaba ya yo sentada Estaba ya yo sentada Con un clave en la mano Cuando pasaba Rogelio Cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando Allá te espero mañana Allá te espero mañana A la vuelta del convento Pero no se dieron cuenta Pero no se dieron cuenta Que Homero estaba oyendo Otro día por la mañana Otro día por la mañana Y allí dos años temprano Homero la iba siguiendo Homero la iba siguiendo Con la pistola en la mano Cuando los tres se encontraron Cuando los tres se encontraron Sus pistolas dispararon Chayito que estaba en medio Chayito que estaba en medio Le pegaron por los lados Quedó pendiente Una bola Vadas que llores la dama Me dijo mi madre Yo sé que te dije mucho y te vas a ir Quiero que sepas una cosa Que quita del alma Te voy a decir a ti Me aproveché del cariño Que ella tiene por fin Pero eso sí te aseguro Que me regreso a casa Tu bendición yo te pido Pues me voy Comprometido Quiero que sepas una cosa Que quita del alma Me voy a decir a ti Me aproveché del cariño Que ella tiene por mí Pero eso sí te aseguro Que me regreso a casa Tu bendición yo te pido Pues me voy Comprometido Sabes que las quiero mucho Y no tengas miedo Oye si Dios me proporre Pronto volveré Que bonito huerto tienes Flor de daño Sería mi amor El que lo andaba regando Un besito y un abrazo Cada y cuando Traes engreído con tu ingrato corazón De tu jardín Me darás una rosita Que se llame blanca Flor de amaforita Me decías la vida a mí Estoy solita Estoy solita Pero llena De ilusión Un besito y un abrazo Cada y cuando Me traes engreído con tu ingrato Corazón De tu jardín Me das una rosita Que se llame blanca Corazón de amaforita Corazón De tu jardín Me abaforita Me decía la vida a mí Estoy solita Estoy solita, pero llévame ilusión Y sea por Dios que esa mujer se vaya Y sea por Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere, me tendré que confirmar Y sea por Dios que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego vaya a creer que vale más Y yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer todo mi afán Y yo no soy altivo ni orgulloso Y jamás en el desquite besará mi corazón Pero hay un Dios muy justo y poderoso Que sin cuerda y sin azote pecará tu contraición Y sea por Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve No la vuelvo yo a creer Y espero en Dios que el otro la entretenga Y así me quito yo de tanto padecer 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 Se juntaron tres valientes para venirme a matar Y armados hasta los dientes pues me querían acabar Mi compadre era un teniente que me mandó a avisar Se escaparon de la cárcel de Tanuato, Michoacán Melitón y Carlos Piña les desean perros del mar El otro era un tal Melquiades le apodaban el Chacal Si corre sangre que corra, corra, corra a ver de quien corre mas Si me toca buena suerte, ahí los vendré a saludar Un saludo de Juanpa Javier Guerrero y Enrique el Malandrín También con mucho gusto de Gonzalo Vargas Me dicen el roba vacas, pero no dicen porque Pues habiendo tantos pobres hay que darles de comer Son los grandes ganaderos los que formaron el plan De soltar esos gallitos para venirme a matar Al llegar al Alvareño me corrieron a avisar Es mejor que te regreses pues te quieren emboscar Ya pa' atrás no me regreso, tampoco me cerra acá Y si me hablan al derecho, sombreros van a sobrar Si corre sangre que corra, corra, corra a ver de quien corre mas Me bajé de mi Cheyene y empecé a caminar Al primero fue al Melquiades, me le pude adelantar Con dos tiros de regince, cayó por tierra el Chacal Caminé otros treinta metros cuando de pronto caí Levanté mi arma al cielo y a puras sombras les di Si corre sangre que corra, corra, corra A ver de quien corre mas Si me toca, buena suerte Ay los vendré a saludar Este día mi pistola de seguro se mancha de sangre Este día vengaré a mi padre, que ese llanto te tiró mi madre Este día lloran otros, hoy les toca vestirse de luto Pa' que vean lo que se siente cuando en casa se queda un chico Yo lloré siendo un chico, cuando había asesinado a mi padre Y también porque mataron la alegría que tenía mi madre No faltó quien le dijera al matón lo que el joven decía Este se armó hasta dos dientes, esperar el encuentro ese día Se buscaron, se encontraron y sus armas dispararon fuego Y con balas en sus cuerpos, muy silencios se quedaron quietos Y con balas en sus cuerpos, muy silencios 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 Yupa, yupa, yupa El tarachi es como ereón, se mantiene en la quebrada Esperando al orejano, para echarle la lanzada Yupa, yupa, yupa El tarachi tiene maña, maña de agarrar lo ajeno Si es vaca gorda le esconde, si el caballo le echa freno Yupa, yupa, yupa Por eso traigo mi riata, pa' lanzar lo que me guste Y darle la cuesta abajo, hasta que le chine el buste De la riata no hay cuidado, la argolla es la que rechina Si la riata se revienta, me la pega por cepina Yupa, yupa, yupa Ese rancho del alparello, es un rancho muy bonito Donde van los del perqueño, a esconder el becerito Yupa, yupa, yupa Yupa, yupa me decía mi nana, cuando le escondí el tabaco No a todos les gusta el puro, ni a los ancianos el trato Yupa, yupa, yupa Ya con esto ahí me despido, abrochándome el barachi Aquí se acaban los versos, de ese famoso tarachi A ver, el toro palom por favor, entré Soy como el toro palomo Pero cuando andaba, en la opulencia no brincó Pero me asomó ¿A dónde está mi querencia? Eres chiquita y bonito, a las demás Que seas tan loca, eres como una guitarra Cualquiera llega y te toca Guitarra, cuando me fui y te dejé Bien encoltada, ahora que vuelvo y te encuentro Con la prima reventada Entra, entra, parejos Parejos, parejos A prender al camiso en segunda Pegarillo Sígueme arrimando la boca Por debajo de la arena correrá Guay, no la vemos ¿Para qué queremos viejas? Si con las nuevas tenemos De tierra caliente vengo de rezar Una novena, ahora que vengo santito Dame un abrazo morena A ver, contame, déjenme esa cuenta Si a con extra y me despido por las ramas Más de un colomo Aquí se acaban cantando Besos del toro palomo Entra, entra, entra Parejos, parejos A prender al camiso en segunda Que de niño Jajajaj 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 Jajajajaj ¡Que les paren! Víjalas Nomás llegaron parpareando Bola de crudos ¡Ahí te voy, hija holandés! Salimos de la romera El tierno se quedó allí, pasamos por el bejuco donde un tiempo yo viví Llegamos a Carapuato, no encontramos a Madrid Seguimos paloma blanca, no estaba Lenchillo allí En paso de poterillo, carretes le dijo a Nández El río viene muy crecido y viene una luz atrás Ya sabes que en el camino no nos vayan a alcanzar Ahí les viene la 4x4, que no se sabe erragar Ahí les viene la 4x4 y no nos van a alcanzar Nández me dijo padrino, prepárese a nadar El río viene muy crecido y lo vamos a cruzar Nández fue el más decidido y el agua no se envolvió Regió la 4x4 y a la orilla nos sacó Al otro lado del río, carretes le dijo a Nández Si cruzamos el río, bravo, contín más este canal Los que nos venían siguiendo, que vayan a Pasingán Ahí les viene la 4x4, que no se sabe erragar Ahí les viene la 4x4 y no nos van a alcanzar Paloma, paloma real Paloma, paloma real Tú me tienes suspirando Parece que fue ayer cuando yo te conocí Ya hace muchos, muchos años Paloma, paloma real Paloma, paloma real Paloma, paloma real Tu figura es fruta fresca Te miro y te miro igual Cuando yo te conocí Ya hace muchos, muchos años Yo te miro de azul, te veo de café, de rojo también Con un pantalón, de mezclilla que yo lava Yo te miro de azul, te veo de café, de rojo también Con un pantalón, de mezclilla que yo lava Paloma, paloma real, tu figura es fruta o fresca Parece que fue ayer, cuando yo te conocí Que hace muchos, muchos años Yo te miro de azul, te veo de café, de rojo también Con un pantalón, de mezclilla que yo lava Yo te miro de azul, te veo de café, de rojo también Con un pantalón, de mezclilla que yo lava Yo te miro de azul, te veo de café, de rojo también Música Puebrecita de mi tierra Música En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste estás Música Olvidarás mis quereres Música Volverme a amar Música En una ciudad divina Música Me encontré Con una carina muy coqueta y principal Música Porque mi amor es un prete Música Pero donde hay coquete No ha de haber formalidad Música 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 Usan otras Las mequillas Música Las faldas A las rodillas Tal vez sea por la calor Música Usa las trenzas cortadas Música Música Y las hojeras moradas Y las uñas De color Música Música Me dan besos De a montones Música 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 Y ella también besa llorar Música Y al llorar se decolora Música Pero se vuelve a pintar Música Música Ahora si mi Guarequiero Música Que escuches A este lanchero Que viene de mi Yohada Música Música Porque el amor es Hay muchos Música 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 Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Solamente Que voltea el cielo Música 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 El amar de chaparrita Música Música Top en eso Top en eso Que al cabo Mi gusto es Música Música Pero chiquitita Música 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 Toma en eso, toma en eso, que al cabo mi gusto es Música Y mi gusto es, y quien me lo quita tan aire, aire Solamente Dios del cielo, me lo quita y mi gusto es El amarte chaparrita, toma en eso, toma en eso, que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te de seguir amando y mi gusto es Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de malazo Toma en eso, toma en eso, que al cabo mi gusto es Música Música El Durango comenzó Música Y en cada golpe que daba, se hace el desaparecido Música Y allá en el noroeste Música Se encontraban acampadas, las fuerzas de Pancho Villa Música Gritaba Francisco Villa Música En su caballo tornillo Música En la bolsa traigo tesos, y en la cintura casquillos Música Música ¿Dónde estás Francisco Villa? Música Música General tan afamado Música Que los hiciste correr, que los hiciste correr, a todos como venados Música Gritaba Francisco Villa Música Música Que vivan Pancho y Madero, y muera Pascuadorosco Música Vuela, vuela, palomita Música 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 Ya terminé de cantar, el corrido de Durango Música 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 Ya casi está amaneciendo, y nosotros platicando, Música Arriba de la ladera, hay mil pájaros cantando, regálame un besito, vida mía lo estoy deseando, Música 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 De lo mucho que te quiero, ni la desvelada siento, si tú me abandonaras, yo moría de sentimiento, Música 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 Os maizales no hacen ruido, te los empobro el rocío, Te juro que en este mundo, no hay amor, no es el mío, Estando entre tus brazos, vida mía mala y el frío Ya tengo tu jacalito, en el rancho el alpareño Ya me voy sin despedirme, porque ahora mismo regreso Y si no se te pasa mucho, adelántame otro beso Y si no se te pasa mucho, adelántame otro beso Sé que estás perdida y dada, y que te vas a casar Con honor que fue mi amigo, y ahora es mi rival En ya de tu casamiento, no me dejes de invitar Para servirte los platos, y así poderte olvidar Los besos y la felicidad, que me diste y que te di Te los dejo, champarrita, pa' que te acuerdes de mí Sé que estás perdida y que te acuerdes de mí Medida y dada, y que te vas a casar Con honor que fui mi amigo, y ahora es mi rival Con honor que fui mi amigo, y ahora es mi rival Con honor que fui mi amigo, y ahora es mi rival Para servirte los platos, y así poderte olvidar Para servirte los platos, y así poderte olvidar Con honor que fui mi amigo, y así poderte olvidar Te los dejo, champarrita, pa' que te acuerdes de mí Te los dejo, champarrita, pa' que te acuerdes de mí ¡Gracias! Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés brinda querida Te haría hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hayas amor que no contestas Con quien te andas paseando en la mano Corazón, corazón, corazón Por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Donde te hayas amor que no contestas Con quien te andas paseando en la mano Corazón, corazón, corazón Por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Música ¿Quién te regaló esa flor? ¿Quién te regaló esa flor? ¿Quién te regaló esa flor? Vuelvo a preguntar Porque yo no quiero Que nuestra ilusión Se pueda acabar Por solo una flor Por solo una flor Y ya sabes tú Quiero ser tu dueño Te pido perdón Por no imaginar Que esa linda flor Que esa linda flor Fuera para mí Música ¿Quién te regaló esa flor? ¿Quién te regaló esa flor? ¿Quién te regaló esa flor? Vuelvo a preguntar Porque yo no quiero Que nuestra ilusión Se pueda acabar Por solo una flor y ya sabes tú quiero ser tu dueño Te pido perdón por no imaginar Que esa linda flor fuera para mí ¿Quién te regaló esa flor? ¿Quién te regaló? De mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver No encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy Estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Y siempre estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Teresa Cuando te pones esa rosa En la boca Recuerdo Aquella vez Aquella vez Que te encontré Tan sola Teresa Cuando besé Por vez primera Esa boca Te quise Y enamorado Desde entonces Voy Teresa No sé en verdad No sé en verdad Si tú me quieres Será tal vez Que no te atreves O tienes miedo de entregar Tu amor Teresa Tal vez me quieres O me ignoras No me importa Teresa Basta Estar un poco Junto a ti A ti Amarte Como jamás Nadie te ha amado Te quiero Perdonar Si mientes Me va a estar con lo que me das Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca Teresa, cuando bese por vez primera Esa boca te quise, te he enamorado desde entonces Voy a amarte, como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes